¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jose! ¡Suscríbete ¡Suscríbete al canal! Movin' home, movin' home, movin' home, you know, Rastafari movin' home, you see. Yeah, ha. Oh, what? You hear me tell them, see? I see. Thank you for love. Thank you for life. Thank you for living. Oh, yeah. You're so forgiving. Thank you for love. Thank you for life. Thank God for livin'. Oh, yeah. You're so forgiving. Thank you for love. Thank you for life. Thank you for livin'. Oh, yeah. You're so forgiving. Thank you for love. Thank you for life. Thank you for livin'. Oh, yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!